Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí sigo en Extremadura En el día de hoy nos vamos a dirigir a la zona de Cáceres Me voy a alejar bastante de donde estoy ubicado En Zarzacapilla, que en mi caso Que estoy pasando aquí unos días Y también aprovechando Y yéndome por las mañanas a pescar Y bueno, en el día de hoy nos vamos a ir a pescar el siluro Es un pez que tenía muchísimas ganas de pescar Sobre todo desde Pato Que se lo comenté a Adolfo Con el chico con el que voy Que me está ayudando mucho, me está acompañando a los sitios Y bueno, gracias a él pues Voy a poder pescar este pez desde Pato Que tenía mucha ilusión Ya he sacado algún siluro en mi vida Saqué el año pasado en el río Ebro 1 Tenéis alguna foto en Instagram por si la queréis cotillar Y lo saqué al lance En el día de hoy vamos a pescar el siluro Pero lo pescaremos con un señuelo Así que ya lo veréis, lo enseñaré luego allí Y luego aparte se ponen unos gusanos Para darle más movilidad Y también un poco más de olor y tal Para que el siluro pique Aquí en esta zona me han dicho que cáceres Se pueden pescar al lance Que ellos lo llaman así Pues con señuelos Pero en otra época En esta época del año son más difíciles O cuesta bastante más Así que bueno A mí realmente me da igual Con tal de sacar uno de estos peces Porque ya digo Da una pelea muy heavy Y tienen Ya os digo, ya lo veréis Son peces muy grandes Me han dicho además que están muy activos Así que a lo mejor tenemos suerte Y conseguimos sacar alguno Así que nada más chicos No me enrollo más Voy de camino para allá Y a ver qué tal se nos da la jornada Bueno gente Fijaros con lo que vamos a pescar El día de hoy Este es el señuelo Bueno Se puede llamar señuelo Y se pone un triple Y un anzuelo simple De abajo Y se le ponen esos lombrices Y con esto se pesca el siluro O lo pescan aquí Así Y lo suyo es tener sonda Yo en mi caso Pues no tengo sonda Y Pero con la sonda Se supone que lo ves Y pues tienes que estar atento Pues a subirlo Bajar el señuelo Para hacerle picar el pez Y bueno Eso Eso consiste Y de vez en cuando revisar Pues si el lombrices Y tal Y nada Primera vez que pesco con cebo Qué cosas Primer vídeo del canal Pescando con cebo Pero bueno Es por una buena causa Que estos peces Con señuelos Se pueden sacar también Depende de qué zona En esta zona en concreto Dicen que es más difícil Y por eso estamos haciéndolo Con cebo Yo por ejemplo En el río Ebro He pescado un siluro Que de hecho os dejo una foto Para que lo veáis Y se lo pego con señuelo Pero bueno Tampoco era muy grande Pero bueno Hoy os digo La idea es sacar uno Grande A ver si es suerte Es grande Enorme Enorme Madre mía Si ya te veo la caña Tienes toda arqueada Ya te veo Ya Dios Cómo se ha caído ¿Vas a mi día o mañana? Sí, hostia ¿Te ayudamos a subirlo o qué? Ya no puedo Mira cómo me lleva Mira, mira Mira, mira, mira Mira ¡Viva la manteca! ¡Yuhuu! ¡Esta muy rico! Estoy preparando Ir haciendo hueco en la orilla Que este no entra Una tecnidad más tarde Claro, nuestro la pesca con señuelo Aunque parezca que no Yo de vez en cuando pesco ¿Sí? Sí, sí Como ayer Te estás llevando una decepción conmigo Pero Te juro que yo de vez en cuando Cojo un pez O sea Yo también Tengo mis días Como todo el mundo Obviamente Pero no es lo habitual Es que es infalible Es infalible el bicho O sea La rega y suben ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oáh! ¡Oaah! 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 ¡Si! En sí Para libre Lo has dicho tú ¡E! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Qué bonito! Y ya tiré porque de paz la tiré apoyada así raro Qué bueno Qué guapo Hostia, como tira tú Qué bueno tío Con la casa más Tiene que la picada de hoy iba a ser la mejor Ya veis que ha sido tal cual Claro Hostia Qué malo Si no, el mejor invento es lo que tiene Hostia, como tira tú Se ha soltado Sí, no, no ¿Te ha hecho la de la atún? Sí, me la ha hecho, ya se ha soltado Es súper difícil que lo suelten Hombre, con la boca que tienen Maña bicha raco, dime que estoy grabando Estoy grabando, menos mal Sí, menos mal Menos mal No sé Bueno, yo estaba sacando Siluro Yo, bueno, voy sin sonda y sin nada Pues bueno, más difícil Pero bueno, por fin Siluro desde, bueno, pato no, catamarán Esto es YouTube Que hablan solos Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo Disfrútalo, disfrútalo Me parto La calle tocando el agua, vale Es sinking ahora la calle Es sumar Hostia, tío Sí No, no, mira, lo estoy levantando ahora Sí, sí, sí Es que desde aquí no te lo veo, pero vamos, no tiene que estar muy frío No, 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 no está muy frío No, antes le levanté Está bastante arriba Tú lo puedes ver igualmente la sonda Bueno, esto es muy separado Si no me pongo justo encima Bueno, lo voy a ir trayendo hacia la orilla mejor Se tiene que cansar O sea, si no, de todas maneras Cuando ve que la has ganado Se queda aquí arriba Se queda ahí flotando Ahí le tienes que dar un cachete Le das un cachete en la cabeza Eso es lo que decían Que se queda así como Es que si no le vas a echar mano No, la mano pesa metesas sin guantes, la verdad Y además con el triple Además que tiene el triple o lo que sea Pero bueno, en la orilla tranquilamente y ya está Vamos Por arriba ¿Lo has visto ya? No, no lo he visto aún No, pero no es malo O me pequeño no es En plan Yo solo he sacado un siluro Y el que yo saque sería de 10-15 kilos Y este tira bastante mal Este tira bastante mal Es que son muy grandes Vosotros habéis sacado también Es que para mí es enorme yo a eso El récord en planos más grandes De 3 metros hay, no Es mucho No existe, ¿no? Son 220-230, ¿no? 2-60 Joder Casi 3, pero casi Acuérdate Yo saqué un 2-41 Yo saqué un 2-43 Y la diferencia en cabeza Sí, era en orden Claro, es como una persona A partir de cierta edad Sí, ya está aquí ya Está aquí Ya no crecen a lo largo Ya tienen nada más No es tan grande, ¿no? Uf, sí que es grande Si le he visto la cabeza ahora un poco más A ver, a ver ¿Cuántas? Súbelo, súbelo Espera, espera Ahí viene, ahí viene ¡Hustia, chaval! Ya ves ¡Se parecía más pequeño! ¡Se parecía más pequeño! ¡Vamos, la calambrilla! ¡Hustia! Porque ha visto ser un poquito la cabeza Y dice, es pequeño ¡Es pequeño, mis cojones! ¡Vaya reo que ha pegado! ¡Hustia, qué bueno, tío! Es muy bajo ¿Este que puedo medir? Claro, lo vemos Pero de 1,7 para arriba ¿1,7 para arriba? ¡Joder! Todo el otro, todo el otro ¡Hustia, tío! Bueno, en verdad Cuando sacarlo ya estoy contento Yo estaba en torno al 1,9 1,9, 1,8, 1,9 Si es que tengo que sacar grandes Ese es primo, ¿no? Lo subo arriba otra vez Súbelo antes de venir más para acá Porque hay una subida muy... Vale, vale Se me acabó la batería Está aquí arriba otra vez ya Estoy viendo la cabeza Madre mía, vaya cabezón tiene, chaval Hostia, puta, tío ¡Qué más rollo, loco! ¡Vete para allá! ¡Qué más rollo! O te viene hacia ti Madre mía ¡Puah! Píllate, vende más para acá Sí, se acaba de dar la vuelta ahora Se ha ido por ahí ¿Llego aquí? Sí Un poquito más Pero vale Un poquito más Aquí ya está Arriba que puedes bajar Después tengo que ir con las aletas O quítate las aletas Si vas a andar ¿Flotan? No lo sé No tienen tanto tiempo No, no, no Vamos a suponer que no No vamos a suponer que no Me las quito sin más Va bien Hostia, verdad Madre mía, vaya cabeza, tío Se va, se va, ¿eh? Se va Está cansado ya Sí, está cansadísimo Pero pesa Se hunde con el pez Lo primero que hay que hacerle es darle el toquecino Cuidado, cuidado Y tenga el último ¿Has pinchado o qué? Hostia, cuidado, cuidado Ten cuidado ¿Pero qué te has pinchado con el anzuelo? No, no, has ido a mordisco Ah, que te ha mordido Yo también Pensaba que sabía que lo... Hostia No me toques No me toques Estaba vuelto así, ¿sabes? Dios No se deja Está peleón Si quieres lo traigo Porque hay ramas Cuidado que se va a mover Fuerte Es que está muy vivo Está muy vivo Cuidado, cuidado Qué fuerza, ¿eh? Es una bestia Madre mía Hostia Buena cabeza Picaros la mano Cuidado el triple, el triple, ¿eh? Yo le... El triple, cuidado Sí, sí, está muy vivo aún ¿No tienes otro guante ahí, Rafa? Cuéntalo Derecho Le quitamos el triple mejor Ah, espera, pero vente para acá Madre mía, vaya bicharraco, chaval Un bicho, ¿eh? No, 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 tampoco Igual me va bien, ya sí, ¿eh? Tampoco hace falta que sea más grande Ya para mí es un bicharraco esto, ¿eh? Es como los otros Es como los otros Dios mío, vaya bicharraco Si es como yo, de largo Casi Esto tiene metro siete, ¿verdad? Yo mido metro setenta y tres, setenta y cuatro Pues casi como yo Si mido lo mismo Voy a hacer una foto a la D Ahora lo midimos, no te preocupes Madre mía Vaya bicharraco Fijaros la barriga que tiene Mira, ¿ves? Tú, la mano aquí Así, así abajo ¿Sí? ¿Sabes? Aquí abajo tiene Tumontelé ahí abajo Ah, vale, que tiene así como un hueco, ¿no? Sí, sí Madre mía Mira los ojitos que tiene tan pequeño ¿Eh? Ahí como se nota, ahí como aprieta Mira los dientes pequeños lo que hace Sí, 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 lo estoy notando arriba, ¿eh? Ese bicho es prácticamente ciego Los ojitos, esto Siéntate Tengo, bueno, así La foto es sentado Sí, sí, siéntate ¿Me siento así? Sí, sí Y siluro hacia ti Y esto está encima Te vas a poner de abajo hasta arriba No te preocupes Hombre, no, así va bien, ¿no? O tengo que poner... Usted tiene que manchar, tío Si no, no te vas a manchar Si no, no te vas a manchar Hostia, tío Hostia, tío Es que me da la cosa Parece que me va a abrir la boca Me va a comer Lo va a intentar, pero... Si no tengo fuerza ya Es el problema Pero no me hace falta poner encima Si no queréis... Lo que pasa es que este es de derechas Me lo pongo así, pero... Cuidado, ¿eh? Ah, pero es lo mismo el material, ¿no? Sí, sí, el material es el mismo Bueno, ese es mejor Lo malo que... Ya está ¿Me tengo que subir más? Es esta mano no te voy a hacer nada La mano que... Ya, porque es esta... Hostia, es que es una lija, ¿eh? Es un aparato, tío A ver cuánto mide Sujeta... Sí Aquí, ¿dónde? No, 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 ahí Ah, bueno, aquí, sí, sí A ver cuánto mide ¿Cuánto? Bueno, dos clavados ¡Dos metros! Hostia Mi primer dos metros Madre mía ¿Dónde lo tienes? Joder ¿La hacemos más en el agua? Sí Bueno, gente Fijaros Qué dicharraco No puedo levantarlo Dos metros De siluro Que lo hemos medido Estoy flipando Madre mía Es enorme ¡Uh! ¡Qué locura! Fijaros la cola ¡Qué dicharraco! ¡Qué buena! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! Me ha hecho unas fotillos Y ahora Vemos qué hacemos con él ¡Jajajajaja! Fijaros ¡Qué cabeza tiene! ¡Jajajaja! No puedo con él No puedo Bueno ¡Jajajaja! 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 Ambranzo aquí un ratito más A ver si sale alguno más ¡Jajajaja! Joder Pedazo de mosquitos Tío Hay unos mosquitos Que parecen dinosaurios ¿Está lleno o qué? Está lleno. ¿Ves muchos? Están por todos lados. Sí. ¿Pero de media a qué altura están, más o menos? Yo creo que se van bajando. Yo los estoy viendo más indiferencia. ¿Pero cuánta profundidad hay aquí? Quince. ¿Salgo o no? No, estoy bien. Ah, sí, sí. Está justo para encima mía. ¿Estás quieto? Estoy bien. Pues mira, ni sin sonda. Me separo, que no quiero que me pique a mí. Quiero que saques tu uno también. Para que yo esté contento, tienes que sacar tu uno. Si yo estoy súper contento. Que me pegue uno, ya está. Yo ya he hecho el día. Ese era el objetivo. Si, a conjunto de dos metros en Extremadura no es fácil. ¿No? No, no, no. ¿Qué llevo? No, pero llevo enredado algo. Llevo algo. Pues llevo uno pequeño. Llevo uno pequeño. Llevo otro. Pero este es de juguete. Enredado con algo que no tira. Es como una foto con doblete. Este es de juguete comparado. Pero doblete es doblete. Sea como sea, no te jode. Yo me acerco así y te lo enseño. Sea como sea, ven para acá. Ya es una foto con doblete, no te jode. Pero, ¿qué pasa? Jaja. Jaja. Bueno, es que antes vamos a ponerlo a la orilla. Porque Oscar ha sacado otro. Pero bastante más grande que el mío. Que acabo de sacar. Porque este, como veis. Ahora os lo voy a enseñar. Este es pequeñito. Este no sé qué podrá pesar. Pero veis, es de juguete. Este es un mini silurete. Este es para pecera. El guante lo tengo. Está gris. Son 11 de la mañana. ¿Solo son las 11? Sí, sí. Madre mía, soy prontísimo. Tenemos todo el día. Ya hemos sacado ya... No sé qué reloj tienes tú. Pero en mi sonda pone a las 12 y media. A ver, no, no. Cuando salimos ahí... A las 12. No sé. Saca eso. ¿Dónde va, tío? Vamos a tirar una tonta. Está aquí. Mira, mía. Primero, en la cabeza. ¿Qué? Ten cuidado que la potera está debajo. ¿Vale? Ahí. ¿Cómo me gusta a mí ese? Que la mujer se abre sin mi celeste. Por favor, dame ese, por favor. Tengo una foto con ese. Por favor. Por favor. Yo te lo cambio. Te lo cambio ahora mismo. Se me va a escapar. Me mato a este tío yo, eh. Es que este guante se nota todo. No es tan... A ver. Que te lo cambio, eh. No, no. Si le hace falta. Trae para acá. Pero ¿por qué me lo vas a cambiar? Que no. Trae para acá. Que me hace una ilusión a mí de la hostia, hombre. El pequeñito. Ahora coge. Espera. Espera. Súbelo aquí. Yo lo voy a sufrir. Eso también te digo. Toma. Coge este. Me gusta más el otro guante. El gris ese que tiene... ¿Cómo se llamaba él? No me acuerdo los nombres. Rafa ese me gusta. Que es más grueso. Eso es anticortes. Sí. Eso es un... De lujo. Siéntate aquí a mi lado, hombre. Amaro. Qué gordo este. ¿De dónde vienes tú? Hostia. Yo de Mallorca. De Mallorca. De Mallorca pejar sin luros, eh. Eso lo veo fatal porque estoy en sombra. No, no, no. Esto lo voy a mover. No, no, no. Hostia. Mira. Bueno, hace falta ni que coja de la boca o si. No, no le puedo. Me lo arrastro algo también. No, no. No, no. No, no. No te da cosa. Sí, me ha dado, sí. El pie, ras. Vale. Cuidado. No te da cosa. Joder, con los mosquitos. Me tienen negro. Me tienen negro los mosquitos. Debajo de toda mierda, ahí están seguro. Vamos. 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 Me ha costado. Me ha costado. Me ha costado. ¡Uy! ¡Buena! Hostia. Dios. Me ha costado, eh. Vamos ahí. Segundo la Adolfo. Vamos. Este es guapo, este es guapo. No, es pequeño, es pequeño, no tira. Este es como el de antes, es como el otro que ha sacado, pequeñito. Fijaos la caña toda arqueada. Mira que guapo. Espérate que lo voy a grabar bajo el agua. A ver, si me acerco. Vamos a grabar bajo el agua. Llevo, llevo. Vamos. Vamos. Sin sonda, eh. Es guapo, eh. Es guapo. Vamos. A lo mejor es tan grande, no? No, no es muy grande, pero... No es pequeño, es pequeño como el otro que he sacado. Vámonos. Le ha gustado las lombrices que le he puesto. Están frescas. ¡Fua! ¡Vamos! ¡Vamos! No es muy ojalá lo que salió. Ahí está la tripa al lado. Ahí está. Ahí. Qué guapo, eh. Un minutito. vamos ya sube guapo es como el tuyo adolfo es como el tuyo ya llego ya llego fijar ahí tres y lulos en el día de hoy locura fijaos ahí madre mía bicharracos no está grande con el primero que primero es una locura pero es grande y ya ves como tiran madre mía vamos a ir para la orilla para hacer una foto y yo para grabar lo ir vamos lo que tiene el pequeño las papas vamos por otro más se me ha soltado, se me ha escapado bueno gente ya vamos a dar la jornada por finalizada estamos ya volviendo yo me estoy dejando llevar por el viento porque ahora de hecho se ha levantado bastante viento y bueno nos hemos quedado también sin lombrices sin cebo que es lo que se usa para el siluro y y bueno ha sido una jornada súper divertida ha sacado tres siluros el primero enorme el segundo pequeñito y el tercero pues también era guapo creo que el segundo el tercero hacía unos 40 euros 50 no sé tampoco lo he medido pero espectacular espectacular el día y nada la verdad un día espectacular de estar pescando siluros de pato que ya digo que la primera vez que lo hago y no puede haber salido mejor ha merecido la pena he hecho un viaje de tres horas para poder venir aquí a pescarlos y la verdad que ha merecido muchísimo la pena cerca donde yo estoy no hay y ya os digo que desplazar tres horas en coche para pescar este pez pero ya os digo que ha merecido completamente la pena a recoger trasto que es lo que toca y otra vez otras tres horas para casa pero bueno súper divertido a la jornada y bueno espero que también os haya gustado a vosotros nada más chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis dar un like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra